Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan hoy día. Día en que celebramos 100 años del nacimiento de Roberto Parra. Y para hacerlo, la Biblioteca Nacional lanza el libro El Golpe, un relato de memoria. Dejo con ustedes al director de la Biblioteca Nacional, Pedro Pablo Ceges. Esperemos un minuto que se está conectando, pero se va a dirigir a ustedes. Sí, Pedro Pablo, por favor, te escuchamos. Ya, perdonen, pero algo pasó, estas cosas pasan, ¿ya? Ahí sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un honor poder iniciar esta presentación de este nuevo libro de ediciones Biblioteca Nacional. Pero antes de dar lectura a un breve texto, quisiera, si me permiten hacer una pequeña, un pequeño recuerdo de Roberto a nivel personal. Yo conocí a Roberto Parra en la casa de Don Nica, y me voy a refirir a casi 33 años, casi 32, 33 años, a fines de la década de los 80, cuando con Nicanor Parra estábamos preparando un prólogo que en definitiva no se terminó porque Nicanor después desistió de hacerlo, para una obra, una posible obra de Gabriela Michal, que después devino en obra en ontología mayor. Y por esos días aparecía por la casa de Don Nica Roberto con unos cuadernitos donde él le mostraba a Nicanor y le pedía consejos acerca de cómo podía ir elaborando y dándole pulimiento, como decía él, a la negra Esther. En aquel entonces él estaba precisamente terminando ese proyecto, y ahí, pero más que el proyecto mismo, porque en ese minuto estaba en barbecho, estaba en proceso, me interesó mucho el personaje. Persona que encontré muy auténtico, un tipo muy especial, una persona que realmente se hacía querer y que tenía un respeto por la imagen de Nicanor tremenda. Yo, yo, primero que nada le decía a Don Nica, ¿no? No, no lo trataba de Nicanor, Don Nica era para él. Y por otro lado, siempre con la consulta a flor de piel y a flor de labio, como he dicho, preguntando a Don Nicanor cómo podía ir haciendo correcciones a su obra que en un futuro fue hacer el éxito en que se convirtió la negra Esther, ¿no? Entonces ese fue el momento en que lo conocí y bueno, creo que me permitió tener una imagen súper clara de quién era ese personaje y que más tarde se convirtió en un ser muy importante para el teatro chileno, porque de verdad lo que hizo con la negra Esther fue un batatazo para la dramaturgia chilena, y para muchos de los actores que lo representaron fue tal vez en la obra más especial en la que les ha tocado actuar. Dicho eso, me voy a permitir leer unas pequeñas letras. Hace justo cien años nació en Santiago Roberto Parra Sandoval, figura central de la cultura popular chilena. De su inspiración nacieron las cuacachoras que cambiaron la forma de ver nuestra música tradicional, y por supuesto, las décimas que dieron vida a la negra Esther, el montaje más visto en la historia del teatro chileno. La Biblioteca Nacional quiso aportar con uno de los hitos más importantes de la celebración de este centenario. Por eso nuestra unidad de ediciones se embarcó en el proyecto de publicar El Golpe. Un relato de memoria que es la adaptación dramática hecha por Florencia Martínez de las décimas de Roberto Parra, en las que narra los trágicos acontecimientos que ocurrieron en septiembre del año mil novecientos setenta y tres. Con este libro, Ediciones Biblioteca Nacional, inicia su colección de dramaturgia y agrega a su catálogo el texto de una obra que ya se ha presentado con mucho éxito en distintos escenarios. En este trabajo participó activamente Caterina Rojas, viuda de Roberto, lo que tiene un gran significado y garantiza que el espíritu del creador esté presente en él. Cabe destacar que los malquitos de Roberto Parra se encuentran en nuestro archivo de literatura oral y tradiciones populares, por lo que también Carolina Tapia, quien está a cargo de esa unidad, ha estado presente en el proceso que hoy concluye con este lanzamiento. Ya lo dijimos al comienzo. Hace cien años nació Roberto Parra, hombre extraordinariamente talentoso y piedra fundamental de una forma genuina de entender la cultura popular, que inició su vida errante y venturera como govendor de diarios, limpiador de tumbas, sustabotas y vendedor de dulces en los circos, para finalmente llegar a ser un artista fundamental de nuestro país. Hoy, con el golpe, un relato de memoria, aportamos una pieza más para entender mucho mejor el universo de este gran creador. Muchas gracias. Gracias a Pedro Pablo Segers, director de la Biblioteca Nacional. Y como él bien dijo, este proyecto del libro El Golpe, un relato de memoria, ha estado a cargo de Ediciones Biblioteca Nacional, unidad que es dirigida por Thomas Harris, que se encuentra ahora con nosotros, y a quien le dejo la palabra. Gracias, Juan Pablo. Buenas noches. Bueno, en realidad, esta noche estamos cumpliendo, tal vez, dos sueños o dos vidas en Ediciones Biblioteca Nacional. Uno que era purgar el golpe, Roberto Parro, el tío Roberto, y cumplir con una promesa que se iba postregando en tiempo a Florencia y a Catalina, con las cuales tuvimos múltiples reuniones para poder llegar finalmente a este resultado costoso. Y justamente lo sacamos en un tiempo bastante asiático, diría yo, no solamente para el país, sino para el mundo, el tiempo de la pandemia. Bueno, esos dos hitos son justamente publicar el golpe y además comenzar un sueño que teníamos con un proyecto, digamos, que teníamos con Ediciones Biblioteca Nacional, que era una, o que es, porque ahora se está transformando en realidad, una colección de dramaturgia. Porque en Ediciones Biblioteca Nacional hemos tratado, con Pedro Pablo también, en nuestras aventuras editoriales, hemos tratado, digamos, de mantener un espíritu republicano, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y también de tradiciones, de recobrar aquellas tradiciones y aquellos hitos y aquellos textos que finalmente pueden perderse, pueden perderse en el olvido de los ananquilas de la misma biblioteca. O bien pueden perderse dado que la dramaturgia, nosotros bien lo sabemos, a veces no queda impresa, cuando expresa los ananquilas sabemos bien, ¿no? Y se queda, digamos, en la representación, que es finalmente el acto fundamental, el texto dramático, ¿no? La representación teatral. Pero también es importante mantener para nosotros, como Ediciones Biblioteca Nacional, el texto, las palabras, digamos, que allí finalmente se transforman en actos, o 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 en actos. Entonces, también, el segundo vídeo se le inaugura la serie de dramaturgia, que espero prosigamos el próximo año, con señores representantes de nuestra dramaturgia, que hay muchos, y muchas. Entonces, por eso a mí me produce, digamos, una personal satisfacción, haber llegado a lograr, digamos, ir con esta iniciativa, la Ediciones Biblioteca Nacional, de los textos de la colección de dramaturgia. Y, sobre todo, por un texto tan tan significativo, ¿no? Como el golpe de Roberto Marcos. Por la temática que trata, por el tiempo que nos recuerda y nos hace volver a presentar, o representar, pensando en el y también por su particular situación, en la dramaturgia chilena, como muy bien decía Pedro Pablo, que finalmente las décimas de la negra han sido la representación o el texto dramático más visto, y más aplaudido, y más añorado. Porque yo creo que a todos nosotros, cuando lo vimos, porque se han dado muchas y múltiples representaciones de aquel, nos marcó bonito en nuestras vidas. Y ahí Roberto Parra marca bonito en nuestras vidas, sobre todo con la negra. Y también no le va a la saga el golpe, ¿no? Que de una manera excelente y rapidito llevó, digamos, a las tablas de influencia Martín. Bueno, unos datos de cómo llegó, cómo se llegó, digamos, a la concreción del golpe. Los cuadernos, digamos, de Roberto Parra permanecen en este momento en la colección cuadernos de Roberto Parra, se llama así, ¿no? Estoy un tío de amores. Pero sé que se conserven en el archivo de la literatura oral de la Biblioteca Nacional, muy bien dirigido y también le agradezco y le doy los saludos esta noche a Carolina Tapia, su jefa, su director. Bueno, su jefa. Estos cuadernos constan de 23 documentos, 22 cuadernos y una cartera. Eso es lo que está en la colección de cuadernos de Roberto Parra en el archivo, en el archivo, no, el archivo. Están fechados entre 1972 y 1994 y fueron adquiridos a Catalina que con mucha generosidad y con mucha confianza con lo demás, cosa que yo le agradezco mucho, quedaron, digamos, en la custodia de la Biblioteca Nacional de Chile. Y aquí me gustaría decir algo más. Todos los papeles, mensa, digamos, papelería, se me hace imaginación que hace que Chile sea Chile, ¿no? Hablando, están en la Biblioteca Nacional de Chile. En distintos archivos, fundamentalmente en el archivo del lector, en el que empezó a trabajar con Pedro Pablo hace muchos, muchos años, y también en el archivo de literatura oral y otros archivos que van dándole sentido, unidad, y no solamente sentido de unidad, sino también identidad, ¿no? A nuestro país. Y creo que la identidad de Chile radica fundamentalmente en la Biblioteca Nacional. Y en todos los que allí han trabajado, trabajamos, seguiremos trabajando. Me pasan por la mente muchos amigos y amigas que allí trabajaron y ya no están y otros que volverán o permanecerán. Nadie vuelve. Y a todos ellos un gran saludo. Creo que también otra persona de la Biblioteca de Tapia también merece un gran saludo. De momento, Iscario Tapia ha hecho cargo hasta el momento del archivo del lector, ¿no? Porque desde allí también hay mucho material, mucho material con el cual hemos trabajado para hacer libros. Porque finalmente el libro es más que el alma, es el cuerpo y el alma digamos de una nación, de una patria. Y creo que por eso es tan importante la labor de la Biblioteca Nacional. Porque finalmente ese soplo, esa espiritualidad, incluso esa grafía, la sacamos y la hacemos presente en la que yo tan breve Dios que es un libro. Y que jamás podrá ser reemplazado por otro tipo digamos de 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 cuerpo, ¿no? O de medio. Yo estoy de acuerdo, claro, que los medios digitales son muy importantes ahora. Ahora estamos por culpa de esta maldita pandemia así como estamos hablando distanciados y lejanos pero también cercanos. Nicolás preguntaba ¿qué se va a hacer con el vino de honor? Tal vez nosotros no tomemos nuestro vino de honor de estar en la casa pero no es lo mismo digamos como decía Juan Pablo ese circular entre los grupos que estaban formando o que salían formando ¿no? En el hall de la Biblioteca Nacional frente a la sala América ¿no? Donde generalmente se cierra la zona de nuestros libros. Eso es irreemplazable. Y ojalá que algún día podamos volver a la sala a una situación similar. Bueno decía que estos libros perdón estos papeles estos papeles y cuando digo papeles lo digo en el mejor sentido de la palabra ¿no? Estos manuscritos fueron adquiridos a Catalina Rojas que insisto confío en nosotros confío en la Biblioteca Nacional de Chile y se conservan en el artículo de 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 2009 bueno ahí adelante Florencia y Catalina también nos encontraron como trabajaron con los documentos para llegar finalmente al resultado de la obra el golpe la cual estamos prestando ahora bueno y también quería quiero digamos hacer un apenaje a Oscar Cuervo Castro ¿no? que nos dejó tempranamente y quien hizo el maravilloso emotivo y notable filólogo este así que Oscar esté donde estés te mandamos un saludo acá y a todos tus cercanos familiares y quienes entiendo y que lo hayan conocido yo no lo conocí lamentablemente ya vivía en Perillo es un poco menor pero creo que también ahí en este libro como que se conjugan pero el nombre es súper importante Oscar Cuervo Castro Roberto Parra y otras armonicencias ¿no? como decía Pedro Pablo delante en relación a la Negre Estet bueno el mismo nombre de que ha adaptado este texto visto digamos en otras opciones representado y a Catalina Catalina te agradecemos mucho tu confianza y tu paciencia sobre todo tu paciencia para que finalmente este libro se hiciera una realidad y con el mismo digamos comencemos esta serie de dramaturgia gracias gracias Tomás por tus palabras como ya se ha mencionado el golpe un relato de memoria es una adaptación de las décimas de Roberto Parra hecha por Florencia Martínez destacada dramaturga que por supuesto que nos acompaña así que le vamos a pedir a ella que nos cuente un poco sobre el proceso creativo que vivió enfrentándose a este texto del tío Roberto y además Florencia va a dialogar con Catalina Rojas ayuda a este gran artista que hoy recordamos así que por favor Florencia puedes dirigirte a la gente que nos está escuchando gracias buenas tardes a todos y todas me emociona mucho estar por fin lanzando este libro porque como decía Tomás ha sido un proceso muy largo la adaptación la hicimos el año 2013 y venimos ahora a lanzarlo bueno en en una buena ocasión que es para celebrar los 100 años de Roberto Parra y bueno tengo el honor de primero que nada de haber participado en este trabajo yo no trabajé sola en esto fuimos un grupo que le dio le dio vida a estas décimas que estaban ahí silenciadas en un cuaderno en varios cuadernos y bueno primero que nada antes de contar un poco cómo fue el proceso quería agarrarme un poco de lo que decía Tomás y agradecer a la Biblioteca Nacional por la labor que hace creo que es una tremenda institución la Biblioteca Nacional y ahora más encima no no solo aloja libros no solo genera lectura sino que además hace libros eso es muy notable y y eso bueno también Tomás te agradezco todo el trabajo el apoyo el cariño que has puesto en este libro y estamos felices con Catalina hemos hablado mucho y por fin por fin hoy día lo podemos lanzar y dar a conocer la dramaturgia de estas décimas que en realidad bueno las décimas tienen una historia más larga son varios cuadernos que se escribieron en distintas etapas espaciados casi diez años cada uno porque ahí Catalina nos contará más pero son cuadernos que se fueron perdiendo entonces él retomó una y otra vez la escritura y creo que bueno en mi caso a mí que me tocó revisar los cuadernos y encontrarme con esa intimidad del autor bueno me impresionó mucho ver ver su letra ver los versos tarjados ver cómo comenzaba nuevamente una idea me impresionó por ejemplo que en algunos versos que él tarjaba volví a escribirlos pero volví a escribirlos porque había una idea parece mejor esto lo digo porque yo interpretaba ahí los borrones ¿no? entonces puede ser pura especulación mía pero pero había mucho de se veía se veía todo el motor creativo de Roberto Parra ahí se puede ver en los cuadernos para mí fue un honor haberme hecho cargo de de esta dramaturgia de ser en el fondo lo que se llama la dramaturgista de una obra que ya existía solo era como una manera de tenía que llevar la escena y ponerla en lenguaje escénico y para mí fue un honor porque yo le contaba a la Cata que desde bueno desde que vi La Negra Esther yo era niña casi y después vi a los 14 años la obra El Desquite ahí en la Casa Amarilla en la Estación Mapocho yo era una escolar y y para mí esa esa obra fue fue tan remecedora que bueno cuando cuando la vi dije a esto me quiero dedicar porque era como una especie de rito de iniciación así lo viví yo al menos la fui a ver tres veces porque en esa obra había fuego me acuerdo Cata que freían unas cebollas tenía olor había de todo era un verdadero rito y la obra además trataba sobre un tema que me que era un tema trágico es como una tragedia criolla nuestra tragedia chilena tiene al igual que el golpe todos los tintes y todas las características de la tragedia entonces bueno después me me toca la tarea de llevar al teatro dramaturgizar estas décimas y de nuevo me encuentro con esta con esta otra tragedia que habla de Chile de esta herida abierta que no que no cierra y además bueno en esta en esta obra aparece Roberto él relata todo lo que ve y Roberto es el protagonista porque es esta voz que se lamenta y a partir de lo que ve se ríe también y esa es su gracia pero a la vez también Roberto pasa a ser el pueblo es como por eso hablo también de tragedia porque Roberto Parra pasa a ser también como el coro de esta tragedia y ahí el pueblo mira desde sus ojos y habla y trata casos anónimos que creo que eso es lo más hermoso que tiene esta obra porque son casos la mayoría desconocidos y muy conmovedores en el proceso trabajé siempre con con la directora de la obra con Soledad Cruz y con el actor Nicolás Pávez y con el músico Nicolás Láscar que hoy día está con nosotros también y fuimos dándole bueno claro yo hice yo pasé digamos estas décimas le armé un arco dramático y luego fuimos a los ensayos en la Sala América muy agradable además ensayar en la Sala América con calefacción créanme que no es no es muy usual eso así que para nosotros fue un lujo Nicolás Láscar además tocaba en ese piano de cola que ha tocado hasta Claudia Rau imagínense para nosotros fue una fue como un premio esto y entonces bueno fuimos dando forma y el actor Nicolás Pávez que es un gran actor fue dando vida a estos personajes que son Roberto pero que además son muchos otros personajes más son los personajes que ve Roberto ¿no? entonces hay mujeres hay hay viejos hay milicos hay en fin una serie de un coro enorme de personajes bueno y para para mí en parte leer leer estos cuadernos también en algún momento tuve que parar porque tenía muchas dudas sobre la escritura porque como eran distintas versiones y bueno y por otro lado hay cosas tan concretas que como que no le entendía la letra a Roberto entonces recurrí a Catalina y nos juntamos a conversar varias veces y bueno y ahí empezó como una segunda etapa de la escritura porque conocí la historia de de la obra que es casi tan bonita como la obra así que ya que está ella con nosotros acá vamos a aprovechar de preguntarle Catalina hola hola buenas noches a todos y a todas les cuento que este el golpe nació unos días después del golpe estado nosotros vivíamos en la reina adentro de una famosa hostería de ahí que era la hostería de las perdices que eran vivíamos adentro de una casa y Roberto empezó a escribir el golpe escribió tres cuatro décimas pero en ese momento a una semana más o menos el golpe fue a pie con toque de queda de esos tiempos que no es el toque de queda de ahora a Pudabuela ver a su mamá y se demoró una semana en volver y yo ya pensaba que no volvía porque como eran las noticias dije no ya no vuelve bueno volvió y siguió escribiendo su el golpe siguió y siguió y resulta que fue ya lo terminó y fue de nuevo era su mamá bueno resulta que la señora Clara doña Clarice Sandoval le dijo tú no puedes andar con este cuaderno en la calle así que lo dejas aquí así que dejó el cuaderno en custodia allá donde doña Clara Sandoval después llegó Nicanor a la casa a ver a su mamá y el cuaderno se lo llevó él a Isla Negra entonces el cuaderno ese primer cuaderno que era que era mejor que todo se perdió tenemos la esperanza todavía de encontrarlo pero les cuento que fue allanaron también la casa en Pudahuel de doña Clara Sandoval y doña Clara tenía un sable que pertenecía a don Sofanor Parra general de la república y pariente de de toda esta gente así que fueron eran puros según él según ella eran puros militares jovencitos dijo eran todos pelados bueno fueron allá y doña Clara no sé si alguien ha visto la foto pero señora de mucho carácter y realmente imponía se imponía ella entonces llegaron los militares y ella sacó el sable y le dijo aquí vienen ustedes y los militares le tuvieron miedo los militares de los miembros eran todos jovencitos y se fueron así que pasó el cuaderno quedó ahí pero después se lo llevó Nicanor así que yo le he dicho a la colombina le dije a Nicanor a todo el mundo que está viendo sus cuadernos de Nicanor que por ahí hay varios cuadernos robertos pero son tantos que esperamos encontrarlos encontrar la la original del golpe bueno cuando ya se dio por perdido este cuaderno robertos hizo otra versión pero no era lo mismo de ese cuaderno y él siempre con todas sus cosas los cuadernos como los pasaban limpios como como los niños pasaba todo en limpio de nuevo y hacía otra versión y y cambiaba palabra y cambiaba bueno tiene varias versiones y en una gira de la negrester en Europa bueno se juntó con Alvarito Enrique y Oscar Castro y decían otra versión él les dictaba y ellos los dos uno escribía porque yo tengo ese cuaderno que hay letras distintas y sé que una de Alvarito Enrique y otra de Oscar Castro así que la versión última ya no sé cuál es yo creo que yo creo que es esa Cata creo que es la la última es la que debe haber sido el año 89 por ahí más o menos 90 90 91 ah ya eso hay un rubro en Francia con la negrester claro esa es digamos la la versión última digamos pero sería bonito encontrar el cuaderno original que está en la casa Nicanor en algún lado sería muy importante eso para la gente que no conoce los cuadernos las versiones son son distintas lo bonito de de esta obra es que al menos las dos versiones que tiene la biblioteca nacional las dos parten con los mismos versos un relato de memoria un once por la mañana masacre más inhumana no ha registrado la historia por eso también nuestra versión teatral se llama el golpe un relato de memoria porque es muy bonito que ese verso parece que esos versos no se lo olvidaron claro los primeros versos son son del original son del original esa es la historia del golpe si tuvo que custodiar por doña Clara Sandoval se salvó el cuaderno que después se perdió lo interesante de las versiones es que si bien es siempre el mismo tono conserva la obra conserva el espíritu pero como están espaciadas casi por diez diez años cada una al menos estas dos tienen casos distintos casos de casos de violaciones a los derechos humanos que son distintos entonces imagínate si apareciera esa otra tendríamos ahí haríamos un barrio completo casi de toda la dictadura es como si esta obra se hubiese escrito durante toda la dictadura sí exactamente es una obra importantísima yo de verdad la veo como la gran tragedia chilena Cata dígame en esto bueno para que si la gente no ha visto la puesta en escena la puesta en escena la puesta en escena lo que hace fue llevar a Roberto digamos tratamos como de conservar el personaje de Roberto que narra y es un monólogo o un unipersonal porque es el mismo actor que hace diversos personajes la Cata estuvo presente en todo nuestro proceso nos juntamos con ella varias veces y bueno tenemos hoy día también acá a Nicolás que nos va a contar también de su apreciación musical pero para ti qué significa por un lado está este Roberto Parra que que es como como que pasó a ser dramaturgo un poco como accidentalmente creo que por lo que por lo que yo he leído y estudiado de su vida es como todo como así así le pasaban las cosas así como que le iban ocurriendo no era bueno tiene como tiene algunos cuadernos inéditos aquí en la casa hay historias de él pero increíbles las salidas que hacía para el sur son pero es que como que no se pueden creer pero cómo les pasó esto increíble sí así sí así que hay que venir a ver los cuadernos ya bueno y en la biblioteca también hay muchos más ¿no? está la está el la está el original de la negra ester está el original de la negra ester está el desquite también está 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 la la obra que hizo sobre violeta sí bueno disculpe en el versículo de hay un gran material de Roberto Parra ¿no? y creo que estudia muy bien la Carolina la Carolina Dab entonces hay mucho material para más adelante a ver no dramatúrgicos testimoniales no sé hay y yo le doy un llamado de la biblioteca nacional a aquellos que ustedes decían ¿no? son los tres cuadernos con él le doy un llamado para que haya un punto de confianza que creo que está ya de más digamos al lado a la biblioteca nacional porque la biblioteca nacional es un republicano no político que fundamentalmente se interesa en traer al presente la memoria de nuestro país así que yo haría ese llamado ¿no? que si tienen papeles si tienen hojas si tienen cuadernos si tienen memoria porque en realidad la memoria de Chile las lleven no se las lleven a la biblioteca nacional en el momento que sea a la a la unidad que sea ¿no? que sea la más es un llamado digamos que yo haría porque finalmente todos estos textos van a venir van a venir en publicaciones en libros yo esté ahí creo que vamos a lograr lo que todos queremos lograr ¿no? es reconstruir como se debe la de buena nuestra vida sí buen llamado sería muy bueno sería muy importante imagínate para el golpe lo que sería completar esos cuadernos bueno ahí hay una joyita Catalina ¿cómo crees tú que que Roberto Parra primero que nada ¿cómo habría vivido la pandemia? yo creo que escribiendo y él tenía hacía artesanía pero así cualquiera madera empezaba a tallarla empezaba a tallarla siempre se entretenía con algo siempre estaba haciendo algo así que yo creo que eso habría hecho escribir tocar y hacer hacer algo con su con sus manos ¿y cómo crees que habría celebrado sus 100 años? mira yo creo que lo más feliz para él siempre era su hermano Nicanor y su hija decía yo con mi hermano Nicanor aunque no tenga ni nada para comer pero estando con él tan felices a veces a veces allá en la Isla Negra pasamos muchos veranos juntos con Nicanor de repente teníamos que ir a comprar a San Antonio entonces Nicanor tenemos que ir en el auto o sea no por si estamos bailando no podemos ir todavía a comprar nada estamos bailando están bailando Charleston entonces siempre ellos dos estaban siempre ocupados entonces yo creo que a él le habría gustado estar en su cumpleaños con Nicanor y con sus hijas eso habría sido su felicidad bueno muchas gracias Cata gracias por estar hoy día en un día tan especial en los 100 años de Roberto Parra con nosotros y también gracias gracias porque porque para nosotros para todo el grupo que hicimos la obra fue tan importante tu presencia conocer conocer desde adentro las historias de la obra y bueno y ha sido muy generosa con todo el trabajo así que aprovecho de públicamente agradecerte por todo por todo este tiempo que hemos estado trabajando juntas bueno y agradecer lo que hicieron la obra sobre todo al actor y al músico bueno a la directora también muy hermosa muy bonita esperamos que se acabe esta maldita pandemia y poder seguir haciendo la obra y llevarla a todo Chile porque de verdad que es una obra las décimas de parra tienen que llegar a todo Chile tienen que conocerla a los estudiantes tienen que tienen que conocerla a los militares también todos tienen que llegar a todos esta obra es parte del corazón de Chile y ojalá que es también que con este libro bueno eso ayuda mucho a difundirla así que bueno eso esperamos nosotros también como dirección de biblioteca nacional este aporte y bueno los agradecimientos son sobre todo para que nos trajo sus recuerdos de primera mano de primera demora de cómo se fue construyendo digamos este notable y entrañable texto y ojalá que claro si tienen no sé quién estos papeles nosotros nos comprometemos digamos a cuidarlos como huesos de santo y no solamente cuidarlos porque la idea no es digamos que la biblioteca nacional sea una suerte como de museo y no lo es porque todos los textos los han llegado ya sea a las diferentes unidades que allí se depositan archivo lector archivo de 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 hacen productos productos en el buen sentido de la palabra productos culturales y memoria entonces si no nos acerque a ese texto nosotros nos comprometemos en no es todo me comprometo en nacional y nacional seguir reconstruyendo esta deboridad tan necesaria no por idiosidad ni por cosas por la memoria que tiene que tener un país ¿no? tal verdad un país y dialogar como estamos dialogando esta noche en el mejor sentido de la palabra digamos el diálogo de la dialéctica de la dramaturgia como tú decís Florencia ¿no? la dramaturgia donde finalmente una obra que está digamos allí muda que está esperando se transforma justamente en eso un diálogo que nos hace tanta falta ahora sí bueno y agregarte Tomás que también que bueno en ediciones de la biblioteca nacional con esta obra se inaugura la línea de dramaturgia porque es tan importante publicar dramaturgia como decías tú para que no se pierda y no quede en las funciones que sí que tiene otra queda queda en otros lugares ¿no? pero pero para publicarlas distinto o sea con las publicaciones tú puedes llegar a distintas generaciones y eso lo hace solo el libro no indudablemente la memoria del texto voy a hacer un pequeño paréntesis la revista de Mapocho para mí Pedro Pablo es una revista fundamental en los años 60 cuando comenzó a editarse tenía una sección que era publicación de dramaturgia ¿te acuerdas Pedro Pablo? había una sección de dramaturgia donde se publicaban textos dramáticos y claro tal vez no sea la función de la revista ahora ni recuperarla Tomás acuérdate Tomás perdona Tomás acuérdate que Mapocho tiene una buena cantidad de separatas donde precisamente se publicó una buena parte del teatro chileno contemporáneo o sea las obras de Díaz de Sieve de Quindigé y demás están todas ahí por lo tanto una buena parte del teatro chileno contemporáneo se traduce en revista Mapocho lo que no es menor o sea la contribución de la Biblioteca Nacional a la dramaturgia chilena viene de larga data y creo que es importante que este hito se siga y se continúe en los sucesivos claro y es fundamental recuperar porque en la década de los 60 como recordaba yo y muy bien lo reafirman que la revista Mapocho tenía separatas de dramaturgia y tal vez fueron uno de los pocos unas pocas instituciones que se preocupó de mantener la memoria dramática por decir de alguna manera dado que finalmente como decía un poquito antes a veces cuando se monta una obra teatral se pierde se pierde claro pues Tomás tal como tú bien dices tú bien dices es la teatralidad la que se hace pero se pierde la obra dramática y se pierde la dramaturgia y eso es lo que hay que mantener y porque claro finalmente Frensa Catalina y Público bueno Frensa sobre todo tú sabes que una cuestión tercera de una de un texto dramático va a ser diferente cada vez que se monte y cada vez que en la época en que aquella se se haga digamos teatralidad como se le da pero como que el espíritu final del texto está ahí en el texto entonces no sé por eso para mí es tan importante digamos inaugurar esta serie de dramaturgia y sobre todo con un texto tan sin negro y tan importante la demonia en nuestro país como el gol y bueno notable y la generosidad de Catalina se confiaron los papeles bueno nuevamente gracias a Florencia Catalina por las palabras y por esos testimonios tan personales que enriquecen la comprensión de lo que ha sido el trabajo de esta obra y sabemos que todo lo que hace Roberto Parra está conectado íntimamente con la música esta no fue la excepción fue Nicolás Lascar el encargado de convertir en música estas décimas de Roberto Parra así que ahora invito a Nicolás para que nos cuente y nos muestre cómo fue ese proceso hola buenas tardes muchas muchas gracias por la invitación muy contento de estar hoy día en el lanzamiento de este libro de esta obra tan linda tan acogedora que hemos conocido tan íntimamente en la repetición del del ensayo lamento mucho sí que no esté Nicolás Pavés y Solea Cruz que que son parte del corazón del proyecto de todas maneras bueno el tema a mí me me convocaron justamente porque tenía venía trabajando Cueca Brava más bien como una una tradición paralela a la de a la de Roberto pero que hoy en día se hacen ciertas distinciones entre la línea de Roberto y la línea de Nano Núñez y venía tocando y en ese y en ese contexto fue que me me invitaron a a meter la cuchara aquí en la obra de del golpe y y fundamentalmente empezamos a trabajar con con grabaciones con propuestas sonoras algo así como un diseño sonoro estábamos trabajando en la sala américa y de repente teníamos que ilustrar cosas que no tenía producida y bueno abrimos la tapa el piano y empezamos a a tocar las cosas que necesitábamos para escenas posibilidades discutir y finalmente la idea del piano se se instaló algo que no que no estaba previsto y fue muy importante porque la música no no solo creaba los ambientes sino que comenzó a estar ser un personaje dentro de la escena el músico el piano ya no era solo utilería o sea tuvo una una trascendencia en la puesta en escena en principio las motivaciones digamos de acoger el folclore estaban relacionadas digamos fundamentalmente a los ambientes que podía crear y desde un punto de vista emocional como cualquier música dramática y por otro lado el tema propiamente tal de las décimas como como bien decía en Chile la décima tiene una una regambre en música a través del canto a lo poeta el canto a lo humano de lo divino y y las tonadas en décimas también que son menos frecuentes pero en relación al canto a lo poeta hay una hay una gran riqueza que que explorar porque tiene que ver con 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 una tradición muy instalada oralmente en la cultura chilena escondida reducida a lugares muy específicos como aculeo como pirque como la las fiestas religiosas para el norte de Chile con alferes con figuras que son muy determinadas y también una de una de una cultura musical asociada a la guitarra y al guitarrón muy poderosa donde se han creado entonaciones específicas sonoridades que que se han sostenido y y ese elemento tuvo una una importancia muy muy grande digamos para para el el contexto de lo que estamos haciendo entonces nosotros empezamos a trabajar como empieza el primer verso Florencia un relato de memoria un relato de memoria un relato de memoria un once por la mañana y empezamos a trabajar un poco en la idea de la entonación de la décima ¿no? entonces se generó toda una gradación respecto de lo que es la décima recitada la décima escrita hay una tradición de décima escrita a través de la lira popular ¿no? luego la décima recitada la décima cantada y empezamos ahí una un trabajo en torno a cómo acompañar cómo cantar cómo entonar hay también mucha variedad de las formas de entonación respecto de los territorios específicos donde se ha instalado la décima y ese fue el punto inicial un poco el concepto de esta memoria de esta oralidad que porta la posibilidad de memorización ¿no? justamente que es el verso la rima la décima y a partir de ello crear este relato vincularlo también con 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 lo popular con con esta esta vinculación de un relato tan específico de un sujeto como Roberto Parra y de pronto que al desarrollar una un género como es la décima se empieza a abrir empieza a eclosionar y convertirse pueblo esa es como la la idea de lo que pasa y por otro lado también fuimos desarrollando algunas eh el la dramaturgia que se hizo es fundamental porque no hay la situación no quiero hacer spoiler pero la la situación la conocemos todos en el fondo eh el libro no 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 tiene una no tiene una dialéctica una síntesis en el en el fondo en que hay una hay una situación trágica hay una situación trágica pero no tiene solución y no tiene tampoco un un descanso esa situación de no descanso era un desafío dramatúrgico tremendo y lo que se hizo fue organizarlo en capítulos que fue una excelente solución porque se produce un viaje que va desde Santiago que va desde la moneda a través de distintos lugares de Santiago se genera todo un trajín luego van los lugares de tortura en un segundo capítulo luego en un tercer capítulo aparecen los muertos aparecen los muertos flotando aparece la la vecina muerta y nos vamos a todo Chile y se expande a todo Chile y pasamos de pasamos de 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 Chillán donde trabajamos con valses y nos vamos a guaynos bueno y vamos viajando vamos viajando por todo Chile en el en el en el relato y aparece el exilio la necesidad de salir de Chile entonces hay una hay una progresión territorial que es preciosa en la obra y a la vez como esta este horror de la tortura este horror de encontrar muertos desmembramiento de pronto se empieza a volver también una necesidad de 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 salir de exiliarse de y a la vez también da cuenta de cierta resistencia entonces también es la historia de la dictadura de todas maneras y finalmente aparece aparece la frustración que esta situación en que hay un intento de justicia un deseo de justicia una explicación de la justicia una una tautología redonda acerca de la justicia de cómo hacerla de de cuán justa es la justicia para finalmente terminar en una situación de frustración y en ese momento nos volvemos a relacionar con el con el canto a lo poeta que de alguna forma también dentro de del del mundo religioso del del canto a lo divino don don fidel sepulveda hablaba de de que la religiosidad popular o maximiliano salinas hablaba de cómo la esta religiosidad popular tiene que encarnarse de un modo en que no en que los opresores son los portadores de esta religión oficial pero el pueblo la transforma y hace algo propio y en ese sentido no sólo respecto de lo religioso no sólo respecto de de la dictadura de lo político de este dualidad que mencionaba aparece un elemento que nos dimos cuenta con el tiempo a partir de una función que estuvimos dando en el museo de la memoria no sé el año 2016 no me acuerdo por ahí y que un un espectador decía pero por qué hacen la obra con piano y no la hicieron con guitarra si Roberto es guitarrista si hay toda una sonoridad un contexto y yo creo que esa pregunta fue bastante importante porque nos permitió elaborar un poco la idea de que todo lo que estamos generando finalmente finalmente es un un proceso de descentramiento al mismo tiempo una una traducción un poco una una falsificación pero vamos viajando un poco por las orillas y nos vamos expandiendo dentro de una reflexión que que ya no podemos encarnar ya no somos Roberto no podemos ser Roberto sino que somos notas al pie somos adornos vanitas alrededor de 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 lo que nos toca experimentar en la obra y y lo que es también eh el que esta forma de comunicación de producción artística del pueblo se convierta se vuelva papel se vuelva se vuelva un contenido que que de alguna manera también tiene un nivel de distancia del humano pero que permite como reconectarse ¿no? o sea permite que todos los relatos todas las relaciones que perdemos por no por no tener un vínculo directo ser recuperada y creo que el es fundamental en en el trabajo del golpe de la puesta en escena eso de alguna manera recuperar entendiendo que es irrecuperable y nada de nuevo decir que muchas gracias por la invitación y que estamos muy felices de tener este libro junto a nosotros gracias gracias Nicolás a ti sobre todo por tu lucha de las palabras en relación a la a la música y todas estas relaciones finalmente del canto humano a lo divino y la percepción de lo divino también de lo divino en el más sentido ¿no? lo divino en tanto hay una suerte de espiritualidad dentro de este proceso y bueno todo lo que tú dijiste que no repetiríamos porque ya lo sabemos pero yo te terminaría agradeciendo sobre todo a Florencia y a Catalina a Pedro Pablo por haber lo que yo siento de nuestros proyectos editoriales muy locos que los empezamos a pensar en Nicaragua Pedro Pablo se recuerda ahí esas instancias nicaragüenses a la a la a la a la a la vera de Darío empezamos a pensar ¿no? y bueno con Pablo por por siempre la conducción y Nicolás también la música acá es fantástico y lo que decía Renzo ¿no? que cuando ella era una chica de 14 años le cambió la vida la Negra Esther y yo creo a todos de alguna forma cambió la vida el desquite la Negra Esther también me la cambió pero el desquite fue más sí bueno para mí fue la Negra Esther cuando la vi hubo un antes y un después ¿no? y son esas obras que están parras ¿no? ya sea Nicolás Parra ya sea Roberto Parra ya sea Violeta Parra nos han marcado en nuestro vida o sea ¿sabes qué? Tomás yo creo que hablando de la Negra Esther yo creo que la Negra Esther fue como destapar algo bueno porque se se estrenó después de haber tenido una de una larga dictadura aparece además esta obra que es una fiesta en todo sentido con los colores todo pero además que habla de un prostíbulo en un país tan pacato como Chile y entonces fue un destape fue una fue un destape cultural creo la Negra Esther claro en realidad fue como un carnaval fue como exacto un carnaval necesario que todos queríamos vivir porque estábamos ahogados y no es una cosa solamente política también es una cosa del cuerpo una cosa digamos de mi relación con el otro una cosa que necesitamos vivir este destape era el carnaval y a veces los tíbulos son carnavalescos y fíjate que el golpe el golpe Tomás perdona que te interrumpe pero tiene a pesar de la tragedia que narra lo que lo que es más lo que yo creo que lo termina siendo tan valioso y entrañable finalmente es el sentido del humor y hoy día escucha que hace falta a Roberto Parra porque creo que con todo lo que estamos viviendo que no es comparable a lo que se vivió en la dictadura pero pero estamos viviendo cambios y momentos importantes y creo que no hay al menos yo he hecho mucho de menos el sentido del humor parriano hace falta en realidad Florencia lo que tú decías es fundamental sin sentido del humor sin risa no hay convivencia no hay amor no hay nada la risa es tal vez más importante que el erotismo más importante que todo porque la risa el sentido del humor ironía están también íntimas en la tragedia en el teatro en todo y si no tenemos sentido del humor ahora pucha no sé pues en esta pandemia como muy bien decía no es comparable en la cultura en los años 80 sido militar es importante pero también yo me acuerdo bueno yo como grande en la economía mayor la palabra tenía 20 años en esa época reírse era fundamental o sea reírse era importante que no es reírse no y gracias a Roberto Parra a Nicanor Parra también incluso a Violeta Parra nos dieron un sentido digamos de visión del mundo donde claro también dentro de la tragedia que a cada cual nos ocurrió había que reír y había que tener sentido del humor porque si no nos vamos al diablo y más la idea ¿no? y los libros yo insisto insisto en que en la edición de biblioteca nacional trataremos de continuar digamos con un tipo de proyectos que nos augura a todos que nos lleve digamos por ejemplo la música el baile el carnaval la fiesta que tanto falta nos hace y a veces somos capaces de sacrificar la salud entre comillas por aquella otra salud mental que es la fiesta que es el carnaval que es el baile que es el abrazo que es el beso somos tan dados a aquello ¿no? los latinos somos tan dados aquí al abrazo al besito y eso es lo que estamos echándole yo creo más de menos ¿no? bueno bueno ya se han hecho los agradecimientos a todos los que han intervenido en este lanzamiento y como último elemento de este programa nos queda invitar a todos los que están presentes a través de facebook live a ver un video con un fragmento del texto el golpe interpretado por el actor nicolás pavés gracias 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 Gracias. Gracias. Bueno, tenemos un problema técnico que están tratando de solucionarlo ahí en nuestra cuartel general, así que les pido un poco de paciencia, pero ahí lo vamos a intentar de nuevo. Varias décadas atrás, el señor Roberto Parra dejó a un lado la guitarra al chocar con Satanás. Venía con un disfraz, metralleta y uniforme. Parra, sin estar conforme, tomó lápiz y papel y escribió un retrato fiel de Chile y su pena enorme. Los años pasaron lento, las hojas se perdieron, los muertos no volvieron, se lo dijo un día el viento. Roberto, en su tormento vuelvo a escribir su relato. Están matando a Satanás. No, 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 no. No, no, no. na 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 Un relato de memoria, un relato de memoria. Un once por la mañana, masacre más inhumana, no ha registrado la historia. Aviones sin paz ni gloria volaron a la moneda. Las desploman como greda con bombas y metralletas, se pusieron más jinetas, los sacos en la moneda. Los tanques con sus cañones, los tanques con sus cañones, atacan las cuatro puntas. La cagada dejó la junta con sus malditos aviones. Se enlutan los arreboles con el humo de metralla. Jugaron a la payaya con el pueblo los bribones. Tiritan los corazones al ver a estos canallas. Caen las cuatro puntas, el pueblo no se defiende. La moneda estallende, bombardeando está la junta. Con los cañones de puntas en fuego, los malditos. No se salvan los malditos, los paisanos ni los curas. La sangre es la basura que dejaron los conscriptos. Asentira la moneda. Los tanques que están disparando. Mendoza, Lee, bombardeando al solitario que vea. El allende que da prueba que recuerde a los obreros. Mendoza es un rastrero. Es un pobre monigote. Con la mierda está el cogote. Gran perro faldero. A las diez de la mañana, a las diez de la mañana, arden las cuatro puntas. Ardió Troya con la junta al repique de campana. Esa maldita mañana la tenemos muy presente. Llegan a picar los dientes, los pelos están como cerdas. Chile ya se fue a la mierda. Se lo llevó la corriente. Mendoza. Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Al hombro la descubrida! ¡Los rifles están de reserva! ¡Que se ha llenado de mierda infelices cuburitas! ¡Si son todos extremistas! ¡Pasémoslos por las armas! ¡Vaya, teniente con carga a matar a los indigentes! ¡Que brige el sol de oriente a las seis de la mañana! ¡El cielo está llorando al ver tanta injusticia que comete la milicia! ¡Los corazones sangrando! ¡Niños viejos tiritando imploran en los altares! ¡Tengan piedad, militares! ¡No saben que somos hermanos! ¡Somos reyes soberanos! ¡Cantares, no cantares! ¡Los gritos parten el alma! ¡Al cielo los ojos fijos! ¡Devuélvanme a nuestros hijos! ¡Piden las madres con calma! ¡Los niños son como malva! ¡No se los lleven, comandante! ¡Se los quitan al instante! ¡Estos son los extremistas! ¡Matar a los comunistas con ira en los semblantes! ¡Teníamos pan y techo comida para nuestros hijos! ¡Lo digo con regocijo y no tenemos derechos! ¡No hay leche en nuestro pecho! ¡Se secaron de repente! ¡Gritan las madres dolientes con este golpe maldito! ¡Perdónanos, Jesucristo! ¡Salva a los inocentes! ¡Vecinita de mi alma! ¡Tome agüita de limón! ¡Se me parte el corazón! ¡Estoy perdiendo la calma! ¡Me mataron a Rosalba, la hija más quería! ¡Me dejaron en la vida en medio del purgatorio! ¡Y lloron los velorios en todas las despedidas! ¡Embulnes y Santa Clara hicieron zampa y canuda! ¡Mataron las prostitutas! ¡La cosa se pone rara! ¡Ahora voy a meter la cuchara como soy un poco guaso! ¡A lo arriero cargo el lazo a agotrinar mi espuela! ¡Cla-cla-cla-cla-cla-cla! ¡Voy a ver a mi chicuela estará muerta de un balazo! ¡Que se abran todas las puertas en nombre de la milicia! ¡Abajo la injusticia! ¡Calla vieja boca abierta te va a romper la jeta! ¡Es operación rastrillo! ¡A quemar los conventillos! ¿Oyeron la voz de mando? ¡Es orden de los comandos a paliar a los chiquillos! ¡Que se acaben los rastrillos de la operación peineta! ¡Esta vieja boca abierta no se sacarán el piro! ¡Irán todo al banquillo por no respetar las leyes! ¡Fritas como pejes reyes irán toda la basura! ¡Al pozo las criaturas y saquémosle cepillo! ¡Que noche más tenebrosa! ¡Pasan los pobres de las carrozas! ¡Los muertos van a la fosa con un trato inhumano! ¡Se llevan a los cristianos los malditos furgones que parten los corazones y hacen los italianos! ¡Vomitan fuego de muerte, cañones y metralletas! ¡Milecos en camionetas arrastran la mala suerte! ¡Sembrando llagas y peste cosechan odio y rencor! ¡Se comieron nuestro amor estos malditos zorros grises! ¡Carniceros sin narices! ¡No olfatearon el dolor y sigue la balacera! ¡En las calles, en las plazas! ¡Sueltan los perros de casa con que teñieron la acera! ¡Manchadas están sus guerreras milicos repelentes! ¡No me asustan a la gente con esta justa del diablo! ¡Ya no me quedo acá! ¡No 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 me quedas! Bueno, ahí tenemos una breve muestra de la palabra, la letra, hecha, representación y lo poderoso del contenido. de estas décimas no sé si quieren comentar algo yo también tengo algunas preguntas del público que nos está escuchando te diría un aplauso dado que toda la representación teatral finalmente todos aquellos que finalmente son responsables de la obra quieren la aplauso y la aplauso no es una cosa ególatra es todo lo contrario es una generosidad que nosotros devolvemos a la emoción que finalmente nos da el teatro yo pediría un aplauso para Florencia para Nicolás para Catalina y todos que han estado detrás de Nicolás eso tendría que decir nada bueno si me permiten y si tienen todavía algunos minutos hay mucha gente que nos está escuchando y nos está viendo y tienen algunas preguntas sobre todo para Catalina la primera pregunta es que Catalina si nos puede contar su experiencia y la de Roberto para precisamente ese día 11 de septiembre de 1973 del golpe donde estaban y como lo vivieron yo ya había contado que vivíamos en la reina y vimos como el humo salía de la moneda desde allá se veía porque era la reina alta y pasamos mucha tristeza Roberto muy triste todos esos días todos esos días fue muy triste y felizmente no iban a ver amigos iba a Nicanor a vernos diariamente y nos llevaba harina tosta ese era el regalo de Nicanor harina tosta una experiencia muy triste tengo otra pregunta para Catalina porque una de las personas que nos está viendo quiere saber qué significó para ti Catalina la persona de Roberto más allá del artista bueno era una persona muy cariñosa muy tierna muy solidaria y y nada que ver con la gente como como lo ven nuestra gente porque la ven como como ay ay ahí va el tío Roberto así como cuando cantamos las peñas digamos me acuerdo una vez a la a una a la gran avenida esos colegios salesianos estaba lleno y todos los cabros decían dicen que este viejo es rechoro eso es la lo que piensa la gente Roberto pero para mí era otra persona era la persona que estaba en la casa con mis hijas escribiendo siempre disculpe siempre 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 dado digamos a la a la a la tarea de escribir un buen par sí bueno eso era principalmente lo que quería saber la gente muy centrada en Catalina y su experiencia personal porque de ahí nace todo esto de Roberto Parra y ella es la que lo tuvo tan cerca tanto tiempo así que nada yo quiero despedir la actividad no sé si alguien quiere terminar con algunas palabras y concluir con algo así que les dejo abierto el micrófono para que lo hagan bueno yo yo haría el llamado reciente que si alguien tiene estos manuscritos estos papeles esta memoria a la que se refería Florencia Catalina que por ahí se habían perdido que se yo que o extraviado o literado no lo ha hecho bien pero que ojalá confíen y estén confiando en la Biblioteca Nacional de Chile como una institución republicana que solamente y por eso Pedro que acorto quiere recuperar mantener y la memoria de nuestro país y verla y reverla y revisitarla porque es importante siempre estar revisando la memoria de nuestra patria y una de las formas de hacerlo es digamos recuperando insisto los textos la textualidad los libros los libros que han quedado digamos olvidados ya sea porque perdieron el tiempo porque ya no interesan pero de repente cuando los releemos los releemos de otra manera y nos traen digamos la memoria de un país que ha sufrido que ha gozado y y que finalmente como decía el procedente necesita ahora fundamentalmente algo más que el miedo el humor el carnaval la vida eso que ofieren nosotros como dice bueno muchas gracias me gustaría agregar una última cosa por favor Florencia que me gustaría imaginar los 200 años de Roberto Parra entonces para eso todo lo que dice Tomás para eso es tan importante el resguardo que hace la Biblioteca Nacional para poder pensar en esos 200 años de Parra y creo que esa es la manera que que tenemos nosotros de poder construir ¿no? imaginarse Chile así a largo plazo y y con estos autores que bueno que hacen que hacen que generan identidad hay que hay que bueno hay que seguir haciendo cosas con ellos ¿no? publicaciones obras de teatro hay tanto material los dejo invitadas invitado al público a que a que visiten los cuadernos de de Roberto Parra la donación que hizo Catalina que de verdad es un tesoro con el que se pueden hacer muchas cosas más muchas gracias o sea habría que decir que esto ocurre antes claro bueno muchas gracias a todos los que han participado en este lanzamiento y por supuesto a todos los que nos han visto a través del facebook live en la biblioteca nacional y invitarlos a que nos veamos en otra oportunidad alguna actividad de la biblioteca nacional y ediciones biblioteca nacional muy buenas noches puedo hacer un anuncio la revista Apocho va a hacer un lanzamiento no recuerdo en qué momento pero de un número que trata de las narrativas francesas y chilenas así que los vamos a invitar a ese número de Apocho para que nos leamos nuevamente nos leamos y nos reconozcamos tanto en Chile como en Francia quería dar que se ha dicho si como no entonces nos vemos para el lanzamiento del próximo número de la revista Apocho muy buenas noches gracias chao